Nosotros somos del proyecto de grado 11, somos el proyecto de terrario medicinal. Entonces, aquí vamos a exponer qué es un terrario. Entonces, aquí ya les voy a explicar qué es un terrario. Un terrario es un espacio cerrado y controlado donde las plantas y seres vivos pueden ser cultivadas y protegidas de una forma más segura, de una forma que no sean afectados por el exterior y podamos tener regulado su crecimiento y exposiciones. Entonces, a continuación, mi compañera les va a hablar cuáles son las ventajas de tener un terrario. Bueno, niños, pues los terrarios tienen varias ventajas. Entre estas está la mejora de la calidad del aire. Pues todos ustedes saben que el proceso de las plantas, que es la fotosíntesis, expulsa dióxido de carbono, ¿cierto? Y recibe. El cual, pues cuando éste se expulsa, ayuda como en el ambiente a filtrar y a mejorar el oxígeno. Es un escudo contra la contaminación. Las plantas que están en los terrarios o generalmente en algún lugar, ayudan a absorber los gases malignos y nocivos que hay en el ambiente, lo cual ayuda a mejorar la calidad del ambiente en una forma buena y sana. También humedece el ambiente. Los terrarios, pues ayudan como, por así decirlo, generalmente necesitan agua. Entonces, ayudan a tener el ambiente. Si están en un ambiente muy seco, pues es recomendable tenerlo. Y ayudan a mejorar la piel. Estimula la productividad y relajación. Al tener estas plantas como en un lugar en donde ustedes estén como muy estresados o expuestos como a un mal sentimiento, pueden tenerlos y estos como que ayudan a mejorar el humor. Bueno, si ya lo dijeron, listo. Pues nuestro objetivo principal de hacer el terrario es proporcionar medicina rápidamente que lo estamos haciendo con las plantas medicinales y explicar qué son y sus beneficios. Nosotros principalmente trabajamos con la albahaca, el cilantro y la manzanilla. Listo. Entonces, les voy a contar cuál fue nuestro proceso de ensamblaje para hacerlo. Empezamos con una pecera y con este copor que ustedes ven acá, es el copor donde vamos a colocar la tierra y vamos a cultivar las plantas. El apartado es donde vamos a colocar el agua que va a ser la encargada de hidratar nuestras plantas y generar nuestra humedad. Acá podemos ver cuando ya estamos en la montaña, es donde vamos a colocar el musgo, porque ya vamos a utilizar el musgo en esta zona, porque el musgo es un regulador de la humedad y la temperatura que está en el terrario. Entonces, este es nuestro regulador natural. Entonces, con esto tenemos todo controlado. Acá ya les vamos a dar el video de cómo quedó nuestro terrario ya terminado. Acá ya tenemos nuestro terrario terminado con el agua, el musgo, corriendo para mantener toda esta humedad y que las plantas crezcan seguras. Acá tenemos la albahaca, el cilantro y la manzanilla. Entonces, toda esta zona y acá es donde los cultivan principalmente desde trasplantar los al terrario. Entonces, acá tenemos el musgo que absorbe el agua y también nos da humedad, como se muestra en este video acá, que son las partículas de agua. Esto normalmente se cierra, pero aquí lo abrí para mostrarles bien a ustedes esto. Entonces, acá seguimos con la presentación que les va a explicar cada una de estas plantas que tienen de beneficios. Una de las plantas que tenemos ahí sembradas es la manzanilla, ¿cierto? Estará utilizada desde la antigua Grecia, tiene propiedades medicinales y puede ser ingerida como té o en cremas y lociones. Las propiedades que tienen medicinalmente aumentan la serotonina y melatonina, lo que ayudan a, pues, quitan los niveles de estrés y de ansiedad, ayudan al sistema inmunológico y combaten infecciones bacterianas. También ayudan a controlar el índice glucémico y a reducir el colesterol. Listo, la albahaca, que es una planta nativa de regiones tropicales de África Central y Sudeste Asiático. Es una planta medicinal que sirve, muchas veces lo usan para grandes remedios caseros, para la tos y el dolor de garganta. Es un arbusto que, pues, llega a los 60 centímetros, hasta un metro, y, pues, la de nosotros todavía está en crecimiento, entonces todavía no llega a tanto. Se utiliza principalmente en la cocina italiana y, pues, ya en sus propiedades, pues, es antiespasmódica, que ayuda a espasmos musculares y contracciones involuntarias de músculos, aparte de ser antibacteriana, insecticida y antiinflamatoria. Ya en sus vitaminas y minerales que aporta, está el hierro, el calcio, el magnesio, la vitamina C, y, pues, tiene propiedades para proteger el ADN. Listo, el cilantro. Pues, como ustedes, yo creo que ya saben, el cilantro es un elemento como muy importante en la cocina, por el aroma y por la salud que da. Se usa para problemas digestivos e incluye el malestar estomacal, pérdida de apetito, cuando ustedes tienen náuseas, diarrea, espasmos, en fin. Ese también era utilizado y todavía es utilizado para tratar el sarampión, hemorroides, y cuando tienen dolores de muela y dolores articulares. Ese es el cilantro. Sí, muchas gracias por su atención. ¿Tiene alguna pregunta? No, no entendieron algo. Una pregunta. Yo también he empezado a cultivar. Muy bien, muchachos. Es que me reconozco para fertilizarse, para tener una salta, también ser pensada en la cáscara de huevo, algo que me ayudó a mantenerla creciendo. ¿Qué sí puedo usar para hacerlo crecer? Sí, o para que esté sano. Pues no sé, o sea, como los fertilizantes normales, o si quieres algo natural, puedes ponerle lo que se le pone a cualquier planta. Cáscaras de huevo, de alguna fruta, o cosas del estilo. Los principales nutrientes, así como para crecer las plantas, es el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Entonces, pues, con eso quizás le pueda ayudar. Y para tener un crecimiento controlado, mejor siempre sembrarlas con cierto agrado de separación para que entre ellas no cerran los nutrientes y crezcan bien. Listo. Yo les tenía alguna preguntita. Me levantan la mano, por favor. ¿Alguno de ustedes ha sembrado alguna huerta o ha tenido alguna siembra? ¿No? ¿Qué ha sembrado? ¿Ninguno? Sí, yo sembré como una planta y todos los días la miraba y eso. Y la planta, uf, la planta me creció re alto y se me murió. Bueno, a ver, Valeria Gil. Me ha pasado dos veces. Hay unas actividades así como en el colegio cuando son, cuando uno era chiquito que te hacían coger como una semilla y te hacían como con materiales reciclables hacer como materitas. Y yo tenía una y era súper grande y se le creció palo y iba a convertirse en un arbolito todo lindo y justamente a punto de convertirse en un árbol se me murió porque no le eché agua. Y ese día yo salí a verla y estaba solamente tierra ahí, nada más. Y yo dije, ah, tal vez mi mamá la habrá trasplantado y mi mamá estaba lágrima y le dije, ¿qué pasó con mi planta? Y yo, ¿se le murió? Y yo como, ¿qué? ¡No! Tenía palo ya. Generalmente, pues, ya saben que, pues, las plantas son de mucho cuidado, tienen que ponerle lo que decía el compañero, así como abono y cosas así por el estilo. A ver, Antonio García. Creo que Antonio. Antonio Hernández iba a hablar. Yo tenía una punta, yo tenía un tipo de maíz enorme que tenía. Ahora, pues, le doy los consejos para las mujeres aceleradas. También tengo mujeres de cilantro, romeo, tabla, muchas grandes cosas. En la casa, cuando yo la primera, la primera chocolatón, la más que era antes de apudirse, de amorirse, hasta llegar a un punto que todo se muriese. Entonces, pregunté sobre algo que me ayude a mantenerla sana, si tú quieres. Y ya, es que la escuché ya porque tengo el interna medio que hay, entonces, José, me llame con eso. Bueno, ¿y Antonio Hernández iba a hablar o no? Espera, espera. A ver, García, Antonio García, pues, lo que ya le había contestado a un compañero tuyo, pues, generalmente para que las plantas, pues, crezcan y eso, tienes que, bueno, lo normal, que ya todo el mundo sabe, agua y eso. Y si es, digamos, como así en un ambiente, por así decirlo, cerrado como tipo el terrario, ya tienes que tener como más cuidado, tienes que mirar, pues, cambiarle, si tienes que cambiarle la tierra o cosas así por el estilo. Pero así de nutrientes, pues, le puedes echar, pues, lo que está acostumbrado, cáscaras, bueno, en fin. Y también en el home center me da entierro especial para, con nutrientes. Entonces, si en nutrientes tú uno pudiera comprar eso. Listo. Y finalizamos con mi cometa. Yo me acuerdo que yo tenía, en el colegio, yo planté una planta de frijolitos. Y yo me la traje para mi casa. Y cuando ella, y ya estaba grandota, y no creer, mi mamá la quiso llevar para un huerto que tenemos acá, para poder colocarle un palito. Y yo le dije que no. Y me la llevó al final y llevándola se murió. Eso suele pasar mucho porque, aunque no parezca, las plantas también se estresan. Entonces, cuando hay cambios muy repentinos, la planta se puede morir. Entonces, cuando se trata de remontar, hay que tener demasiado cuidado, porque es algo muy delicado, porque también es un ser vivo. Exacto. O de pronto ya como la planta se crió en cierto ambiente y el cambio, pues, era un ambiente totalmente distinto. Entonces, pues, por eso pudo morirse. Listo, niños. Entonces, pues, ya no hay más. Muchas gracias. Estuvieron muy juiciosos. Gracias, profe, pues, por la compañía. Y, pues, vayan a... Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuarto B. Los voy a llamar por dirección de grupo. Cuarto B. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias. Saludos con la atención.